Tiene 28 años y es el centro de una noticia tanto en Alemania como en Venezuela y la defensa de los periodistas venezolanos, porque él es Ernesto Andrés Fuenmayor, periodista, columnista del Nacional y el Venezolano, de la Deutsche Welle, licenciado en Historia, asistente de investigación en el Instituto Max Pank de Historia de la Ciencia, pero él, que tiene trabajos excelentes, pero excelentes realmente sobre Humboldt, sobre Venezuela, por cierto, no es el primero, sobre un barrio caraqueño, un vistazo desde la sociología urbana, de los frikis cubanos, en fin, es que cada reportaje de él es excelente, los estuve leyendo, el 5 de marzo marcó una etapa de su vida, porque el 5 de marzo sacó del aire a la Deutsche Welle, que es el servicio informativo de Alemania, la sacó del aire por un trabajo, por un episodio llamado ¿Cómo te afecta? y se refiere a la corrupción, donde se llega a la conclusión de que los dirigentes que están ahora en Miraflores, los delincuentes que están en Miraflores, han logrado que el país sea un estado mafioso. Él es el líder de un equipo de 20 personas que hizo este trabajo, y le damos la bienvenida y nuestra admiración por todo lo que escribe, por todo lo que ha logrado, él vive en Alemania, en Alemania, ¿verdad? En Alemania, sí, correcto. Bienvenido. Tú tienes 28 años, ¿cómo llegas a Alemania y cómo haces tantos trabajos y tan buenos? ¿Dónde estudiaste? Tú eres el típico, el típico joven talentoso de la Venezuela del siglo XX, sobre todo desde la mitad, desde la mediados del siglo XX. Antes que todo, Napoleón, gracias por los elogios, por la amabilidad, por el espacio, por el tiempo. Tengo años escuchándote y viéndote, y para mí es realmente un honor estar aquí contigo y poder hablar con tu audiencia. Para responder a tu pregunta, sí, tengo 28 años. Estudié aquí en Alemania, en la Universidad de Potsdam, específicamente estudié Historia, soy historiador, trabajé, como mencionabas, en el Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia durante algunos años, y ahorita con la Deutsche Welle, como bien dices, moderando y escribiendo el programa de YouTube. ¿Cómo te afecta? Realmente, ¿cómo te afecta? Es más que todo un canal de YouTube al que los invito a suscribirse. Ahí está. Es relativamente uno de tres meses y hemos tenido, la verdad, un éxito inesperado. Y a partir de lo que el gobierno hizo hace unos días, más que en otros momentos. Así que estamos muy, muy entusiasmados. Somos un equipo de 20 personas. Y esperamos poder dar una imagen o una idea de cuáles son los mayores problemas de América Latina. Y ya que Venezuela es un país tan, tan problemático, Venezuela es un país muy, muy protagonístico en el programa. ¿Qué edad tenías cuando sales de Venezuela? Tenía 17 años, eso fue en el 2013. La crisis humanitaria era aguda ya, no había llegado a su punto más agudo. Diría que fue como alrededor del 2018, con la hiperinflación 65.000%. Pero ya era una de las capitales, si no, la capital más peligrosa del mundo. El secuestro exprés estaba en boom. No era un lugar muy amigable. ¿Y por qué Alemania? Porque soy alemán, en teoría, en los papeles soy alemán. O sea, mi bisabuelo era alemán, de Hamburgo. Y yo, por, bueno, por el sentido común, digamos, el querer migrar, migré a Alemania. Y aquí me mandó mi familia también, o sea, apoyado por ellos. Me pusieron a estudiar el idioma desde adolescente. Y eso se los debo a ellos, porque la verdad es que Alemania me ha acogido con mucha, mucha amabilidad. ¿En tus estudios aprovechaste el plan Gran Mariscal de Ayacucho? No, no, para nada. En mis estudios aproveché las becas del Estado alemán a estudiantes alemanes. Ok. ¿Dónde estudiaste en Venezuela? En un colegio que se llama Henrique Ley, que era en Caracas, en Los Amanes. Ok. Ahora bien, llegas a Alemania y ¿qué es lo que haces? Eras muy joven cuando llegas allá, empiezas a estudiar. ¿Y cuál es tu primer trabajo? ¿Cómo consigues tu primer trabajo? Cuando llegué a Alemania, empecé a estudiar alemán y empecé a trabajar en un restaurante español llamado Pesetas, aquí en Berlín, como mesonero. Ahí estuve relativamente poco tiempo. Luego empecé a trabajar en el Parlamento Alemán como asistente, un trabajo burocrático, nada de espectacular. Mientras estudiaba mi carrera de historia en la Universidad de Potsdam, que es una ciudad satelital de Berlín. Yo vivía en Berlín todo el tiempo. Y luego empecé a escribir para diferentes periódicos venezolanos. Y empezó mi carrera como periodista, digamos, escribiendo para el venezolano primero, luego para el nacional. Y realmente empecé, digamos, a tener algo de resonancia como periodista en las redes sociales por mi cuenta de hechos latinoamericanos en Instagram. Es en donde hablo sobre América Latina, su cultura y su historia. Y publicó ahí regularmente videos, digamos, sobre este tema. Antes de que hablemos de tu trabajo, que formó tal escándalo y se daban golpes de pecho los narcotiranos de Miraflores y Fuerte Tiuna. ¿Por qué te interesó la historia? Porque para mí la historia es una herramienta que nos ayuda a entender el entorno en el que nos movemos. Como que la realidad social de nosotros los humanos es el producto de una concatenación de causas y efectos sociales que se extienden por centenares de miles de siglos. Y la historia es básicamente los eventos que nos ayudan a entender por qué el momento actual es como es. Entonces estudiar la historia no es más que una herramienta para entender, bueno, por eso esta institución falla, por eso esta funciona, por eso esta cultura es de esta y esta manera. Entonces es como una especie de lente analítico súper útil a través del cual puedes reconocer la realidad con mayor profundidad y eso me parece fascinante. Hoy justamente en el desayuno con mi esposa y con mi hija comenté, le comento a mi esposa qué suerte tuvimos nosotros, que vivimos en una época de crecimiento a nivel mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, tanto en Estados Unidos y no hablemos de Venezuela, la reconstrucción de Europa y todo ese tipo de cosas. Y que evidentemente no somos jóvenes en esta época que es tan, tan, tan difícil porque hay demasiados cambios y demasiado rápido. Y eso crea una gran angustia hasta que todo se equilibre. Y mi hija me dijo que no. Y me dijo, pues estás muy equivocado porque cuando ustedes nacieron se estaba acabando una Segunda Guerra Mundial. Europa estaba muerta de hambre por la posguerra, de así todo, y España estaba con hambre por la guerra civil española. Por eso es que tuvimos tanta gente de Europa viviendo en Venezuela. ¿Qué opinas tú y por qué estamos como estamos? ¿Estamos bien como estamos? ¿Estamos mejor que hace 40 años? ¿Te refieres a Venezuela? No, al mundo. No, a Venezuela ni hablar. Estamos muchísimo peor. No, al mundo. ¿Por qué estamos como estamos? El mundo, en líneas generales, realmente cuando uno ve las estadísticas y uno ve los desarrollos económicos y sobre todo el desarrollo a nivel humanitario, el mundo nunca ha estado tan bien. O sea, eso es una cosa que desde un punto de vista desde las ciencias sociales es básicamente innegable, ¿no? O sea, los datos apuntan hacia allá. Nunca había habido tanta paz y tan pocas guerras, aunque las guerras hoy en día sean tan mediáticas. Realmente son muy pocas en comparación a lo que ha sido a nivel histórico, ¿no? Más gente muere, por ejemplo, de suicidio que por el terrorismo o por las guerras. Más gente muere por obesidad que por estas causas. Así que realmente vivimos en una época extraordinariamente privilegiada de la especie humana, porque lo que ha reinado durante el grueso de la historia de la humanidad ha sido el caos, la guerra y el conflicto realmente, ¿no? Y no solamente en la historia política, sino también en la historia tribal, de los cazadores, recolectores, etc. Entonces realmente, por no mencionar los desarrollos tecnológicos a nivel médico, higiénico, culturales, o sea, como que realmente esta es una época muy privilegiada, aunque no todos podemos disfrutar de los frutos de ese bienestar, obviamente, ¿no? No todos nacemos en rosas. Algunos nacen en condiciones que son las mismas que las de un campesino medieval, ¿no? O que las de un cazador-recolector en algunos casos, en algunas partes de África también. Entonces, no todos nacemos con las mismas posibilidades, pero cuando uno hace un promedio, en general a los seres humanos nunca les había ido tan bien como ahorita. Eso es lo que también dice mi hija y les doy la razón. Bueno, cuéntame, ¿por qué Venezuela es un estado mafioso? Venezuela es un estado mafioso porque así lo indican diferentes fuentes muy, muy fiables, ¿no? Y nosotros en ¿Cómo te afecta? Trabajamos a partir de fuentes fiables. El equipo investigativo me da a mí fuentes, yo redacto un guión, luego hay coordinadores que viven ese guión. Hay muchos filtros. Aquí no estamos inventando cuentos ni diciéndole mentiras a nadie. La Deutsche Welle es muy, muy rigurosa. El hecho es que el Inside Crime, que es una organización investigativa muy prestigiosa, saca un reporte de 92 páginas muy explícito en el que describe por qué Venezuela es un estado mafioso. La respuesta corta es simplemente porque hay elementos del crimen organizado, que se han instalado en algunas instituciones gubernamentales y hay crímenes que se cometen que no podrían ser cometidos sin el aval de algunos altos funcionarios militares y políticos, como por ejemplo la deforestación de los estados amazonas y Bolívar, en el cual se han deforestado el equivalente a más de 40.000 campos de fútbol en la polígama. O sea, es realmente una cosa abominable, ¿no? Esto lo certifica también el país, por ejemplo, y Armando Info. Más allá de eso, Bruce Sullivan, que ganó el Pulitzer por los premios de Panamá en el 2017, indica lo mismo, que Venezuela es un estado mafioso, comparándolo, por ejemplo, con Montenegro. El Consorcio Europeo de Investigación Política usa Venezuela como un caso de estudio para definir lo que es un estado mafioso. O sea, ya no solamente un estado mafioso, sino que a partir de Venezuela podemos entender, desde un punto de vista académico, qué es un estado mafioso. Y también está el elemento del cartel de los soles, del cual no voy a entrar en detalle porque es un tema muy engorroso, pero el reporte de Insight Crime me entra más en detalle y pueden ir a verlo si así les parece. Ok. ¿Y qué significa un estado mafioso? Un estado mafioso es un estado en el que altos funcionarios del gobierno, que es un estado, ¿no? Un estado es básicamente un compendio de instituciones, ¿no? Entonces, un estado mafioso sería un estado en el que altos funcionarios de estas instituciones están ligados al crimen organizado. El crimen organizado es una mafia. O sea, podríamos decir, sería lo mismo que decir un estado ligado al crimen organizado. Es lo mismo, pero es muy engorroso, ¿no? Entonces uno dice estado mafioso porque simplemente es más práctico a nivel narrativo, discursivo. Lo que quiere decir es que hay altos funcionarios de la política y de los militares que están ligados, como demuestran de nuevo las fuentes. Yo aquí no voy a decir nombres específicos porque las fuentes ya mencionan gente. Yo no quiero hacer acusaciones personales a nadie, sino simplemente como periodista dar la información, digamos, de que estas fuentes existen y de que son fuentes veraces. De que el crimen organizado y altos funcionarios atados al régimen están ligados, están ligados, ¿sí? Son parte de una trama. Ahora, a ti que te gusta la historia, ¿por qué crees que llegamos a esto? Esa es una pregunta que, mira, imagínate, necesitaríamos libros para poder responderla, ¿no? Pero el hecho es que llegamos al punto en el que el chavismo se convirtió en una realidad por diferentes deficiencias a nivel administrativas y culturales y todos productos de la historia, claro. Y lamentablemente caímos en una trampa autoritaria de la cual es muy difícil salir porque entramos como una especie de feedback loop, de ciclo vicioso en el que la gente en el poder pudo extraer riquezas, lo cual facilita la estadía en el poder y facilita contactos y facilita la entrada de militares al poder y la estadía de estos militares en el poder. Todo se convierte como un ciclo vicioso de autoritarismo y ahí quedamos atrapados. Y salir de eso, como nos hemos dado cuenta Venezuela, es muy difícil porque el poder lo tienen personas que no lo quieren dejar. O es que si lo dejan, quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, serían perseguidos por la justicia internacional, simplemente no es que se retirarían ahí a una isla del Caribe, ¿no? O sea, habría serias consecuencias políticas, la DEA los está buscando a muchos de ellos. ¿Por qué llegamos a esto? Podríamos decir que empieza con la colonia, y con eso te lo digo todo. Pero hay una larga data, este problema no empezó con el chavismo, digámoslo así, no empezó con el chavismo. El problema de Venezuela es un problema sociocultural y económico que tiene raíces en las instituciones coloniales extractivistas que luego se convirtieron en instituciones extractivistas por parte de ciertas élites y en el chavismo simplemente hubo un cambio de élites que hizo lo mismo, como instituciones extractivistas que explotan los recursos naturales del Estado. Pero no es el único país así. ¿Por qué en Venezuela se llegó a este extremo? No es el único país así, pero es el país más, digamos que es el ejemplo más grotesco, ¿no? O sea, Transparencia Internacional pone a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo después de Somalia. Somalia, o sea, algunos científicos políticos dirían que ni siquiera es un Estado, ¿no? Porque es como un conglomerado de diferentes clanes que están peleando por el poder. Ni siquiera hay una centralización del poder. Entonces sería el Estado realmente más corrupto del mundo si somos como muy técnicos, ¿no? En nuestra nomenclatura. Venezuela simplemente llega a ser tan grotesco el caso porque es un país muy rico y es un país en el que ya existían instituciones extractivistas y dinámicas extractivistas. O sea, no había una tradición en Venezuela de instituciones económicas que crearan riquezas a partir de la creatividad y la inteligencia colectiva como sucede en otros países, ¿verdad? Donde hay instituciones liberales mucho más prósperas, sino que es un país en el que las élites han visto las instituciones económicas del país y empresas estatales como PDVSA como posibilidades para hacer negocios, para darle el puesto al compadre, al primo hermano, al amigo o al amigo, al novio o a la hermana, y así. Entonces terminamos como en un berenjenal en el que nos encontramos actualmente y es un berenjenal multibillonario que responde también parcialmente a tu pregunta. Por eso es que Venezuela es tan llamativo el caso porque es un país muy, muy rico. Esto podría pasar en Somalia o podría pasar en Burundi, ¿verdad? Pero a nadie le importaría mucho a nivel internacional porque no son países milmillonarios. Venezuela es el país con las mayores reservas de crudo del planeta. Y resulta ser que está en manos de una gente que explota estos recursos para su propio beneficio. Una frase que le comentó a una amiga común, que no voy a decir el nombre porque no se me ocurrió decir si lo podía decir o no, que Betancur, Rómulo Betancur, le dijo a una amiga común, en privado, por eso es que no comentó el nombre, le dijo en privado, en esa época de la última convención de acción democrática a la cual él asistió, donde dijo a qué hay que sacar del partido a los corruptos, casi lo sacan a él, murió al poco tiempo, por cierto, le comentó en privado, yo soy como un padre que descubre que su hija es puta. Eso también significa que para él toda la corrupción que se genera antes de Chávez, pero jamás, como con esta gente, no era así y era perseguida. Y no toda la dirigencia política, ni ADECA, ni Copellana, ni Medinista, ni etcétera, de antes, era así. No, 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 o sea, podemos decir que la corrupción en Venezuela realmente existe desde que existen instituciones en el territorio que hoy llamamos Venezuela, o sea, eso es así. Los colonos llegaron, implementaron instituciones extractivistas, explotadoras de la poca población local que había y se dedicaron a explotar recursos. Trajeron algunas universidades para educar a las élites, etcétera, pero realmente hubo una dinámica explotativa en donde había mucha, mucha, mucha corrupción. Y las élites post-independencia se apoderaron de estas dinámicas de poder para explotar a la población de una manera similar a la colonial, hacer tratos con fuerzas extranjeras, meter al cuñado, al primo hermano, como mencionado ahorita. Y llegamos entonces a lo que la historia llama la Cuarta República, en la que sucedía algo muy parecido, menos grotesco, ya con una democracia. Venezuela fue la democracia más estable de América Latina durante muchos años. Hubo tiempos de bonanza, hubo tiempos en los que se redujo la pobreza masivamente. No todo fue malo, definitivamente fue mejor que lo que tenemos ahorita, pero hubo muchos, muchos errores a nivel político que fueron básicamente producto también de la herencia de los gobiernos pasados, de la pre-independencia y la post-independencia, lo que llamamos ya los últimos gobiernos del bipartidismo, pues. Pero ¿cómo Bolívar nació rico de familia rica y murió pobre, con una camisa prestada por un español y en casa de un español? Bueno, realmente Bolívar murió y tenía todavía las minas de aroa, ¿no? O sea, Bolívar tenía todavía plata. La familia. Sí, pero Bolívar, o sea, él entregó gran parte de sus pertenencias, sus haciendas a la familia, ¿no? Pero inteligentemente se quedó con las minas de aroa, porque si no se quedaba, como tú dices, sin nada. Bolívar, de tonto, tenía lo que yo tengo de chilo. Pero a la hora de su muerte se quedó sin nada, no tenía nada. Tenía, sí, o sea, hay razones para creer que sí tenía. O sea, realmente tenía las minas de aroa, como te digo, como que eso es una cosa que generaba mucha riqueza en ese momento. No tenía ni una décima parte de lo que tuvo durante, previo a la independencia, porque Bolívar le metió mucha plata a las guerras independentistas, ¿no? O sea, realmente las financió en gran parte. Pero en sí, ¿por qué muere sin un centavo, sin casa, sin nada perseguido, rechazado, y además con una camisa prestada, en una casa que no era la suya, sino era justamente de un español? Sí, Bolívar, podríamos decir que cayó en desgracia porque se le escapó el poder, se le pasaron los tiempos, fue perdiendo relevancia de alguna manera, y los tiempos cambiaron. Bolívar era el libertador, Bolívar era el gran libertador de Sudamérica, y lo fue indudablemente, con todas las fallas que tuvo, fue el gran libertador de Sudamérica, pero eso tiene también un límite, ¿no? O sea, no siempre se puede ser el superhéroe. Te tienen que reemplazar. Hablando de los tiempos cambiaron, para volver al presente, ¿no? Y olvidarnos un poco de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar hoy en día, ¿ok? No podría ser lo mismo. Para la dirigencia política tradicional, tanto, sobre todo la que tiene más de 50 años, pero también para la joven, ellos se han dado cuenta que los tiempos cambiaron, que ya no estamos en el siglo XX, ni siquiera en el mejor momento de Venezuela en el siglo XX. ¿Que si ya se dieron cuenta? Sí. Yo espero que se hayan dado cuenta. Yo espero que se hayan dado cuenta. Venezuela está ahorita en el momento más decadente de su historia. O sea, en cuanto a Venezuela, los tiempos cambiaron en el sentido de que nunca se había estado tan mal, ¿no? O sea, estamos ahorita... Pero la forma de ellos de actuar, por ejemplo, y de enfrentarse a la narcotiranía, tú sientes que es un poco como antes hacían, como si la narcotiranía primero ellos fueran políticos, es decir, los narcotiranos, Maduro y compañía, y no una banda de delincuentes. ¿Te refieres a la oposición? Sí, es decir, la oposición se ha dado cuenta que no está luchando con políticos y una dictadura tradicional de las de antes, sino con una mafia, unos delincuentes. Sí, yo creo que... Un estado mafioso, como tú mismo lo mencionaste. Yo creo que se han tenido que dar cuenta. El que no se ha dado cuenta que se espabile, porque evidentemente no estamos lidiando aquí con ningunos angelitos y no estamos lidiando aquí con una dictadura al estilo de Marco Pérez Jiménez, que jamás en mi vida defenderé las atrocidades de Marco Pérez Jiménez, respectivamente, el crecimiento económico que hubo, cometió muchas atrocidades también, pero hasta aquí estamos hablando de una dictadura que ni siquiera puede instaurar orden, ¿no? O sea, ni siquiera eso ha logrado, como logró Pérez Jiménez, que si había algo era orden y había estructuras institucionales y económicas efectivas que generaron riqueza para los venezolanos. Esto no. Esto es una gente que se dedica a la extracción de recursos y a la explotación de los recursos naturales del Estado. Algunos lo meten en programas sociales, claro que sí. No todo se puede ir para, digamos, paraísos fiscales, ¿no? Pero mucho, mucho se ha ido y tienen tácticas que pueden ser brutales, definitivamente. ¿Tú crees que regreses a Venezuela? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya después de todo esto sería un blanco fácil, ¿no? Para la gente del gobierno. Ya me sacaron en el mazo dando, salí en el programa de Maduro este, Maduro que tiene los lunes, se hizo viral el reel, todo el telesur hablando mal, o sea, como que ya los chavistas están prendidos en candela. Entonces, en rabia, digo. O sea, entonces realmente para mí no valdría la pena en absoluto ponerme en riesgo, ¿no? O sea, sería muy absurdo. Yo creo que estoy preguntando si crees que vas a regresar ahora. Si no crees que en un año, dos años, tres años vas a poder regresar porque esa gente ya no está. Ah, bueno, la verdad es que no lo he pensado. Yo como ya tengo como una carrera aquí forjada en Alemania, si se me diese una muy, muy buena oportunidad laboral ya en Venezuela, si tuviese la oportunidad de contribuir considerablemente a la reconstrucción de Venezuela, yo lo consideraría, claro que sí. Sí, sí, como ahorita estuve en noviembre y la verdad es que me sentí muy conmovido de estar en Caracas, me sentí muy emocionado de ver los parques nacionales que pude ver. Yo soy muy feliz en Venezuela. Lo que te quiero decir, ¿crees que esta gente va a caer pronto? No creo. No creo. Lo dudo mucho. Me sorprendería mucho. Para caer, ¿qué crees que hay que hacer? Las Fuerzas Armadas tendrían que rebelarse. Las Fuerzas Armadas tendrían que rebelarse y, digamos, cumplir su función de Fuerzas Armadas del país, que es defender la institucionalidad estatal y constitucional del país. Pero no veo que eso pase, Napoleón, la verdad. No me lo imagino porque ya están muy ligados al gobierno y ahí están sacándole mucho provecho a la situación. Muchos de ellos, algunos creen realmente en el régimen y en los ideales del régimen. Yo eso tampoco lo dudo. Debe haber ideólogos. Pero la verdad es que yo no veo una salida democrática a esto. No dudo mucho. Bueno, el 11 de abril tampoco se pensaba que las Fuerzas Armadas pudieran rebelarse al régimen. Y cuando mandaron a matar a la gente, a los manifestantes, en la mayor manifestación que se ve en la historia de Venezuela, se negaron. Y el tipo tuvo que renunciar. Eso es cierto. Eso pasó. Porque es lo que no puede suceder ahora. Porque lo veo muy, muy improbable. Porque veo que están demasiado atados a las estructuras de poder. Más que en ese entonces. Como que ahorita ya tienen, ha sido 24 años ya, desde el 99. Son 24 años arraigándose y cocinándose en el mismo caldo. Como que ya realmente tienen rutinas de poder tan tan bien establecidas. Y tienen dinámicas de poder tan tan bien establecidas. Y son una máquina bien engrasada en ese sentido. Como que ya funcionan efectivamente como régimen. Manteniendo el poder, ya no como Estado que beneficia a la población. Pero sí como régimen manteniendo el poder. Y eso es una cosa que han ido perfeccionando con el tiempo. Así que es muy diferente a lo que pasó en aquel abril. Lo que está pasando actualmente. Porque se han hecho más sofisticados. Por la práctica, por la experiencia. Es como uno queriendo hacer malabares. Cada vez que hacen más malabares, eres mejor haciendo malabares. Lo mismo es con las instituciones y la práctica institucional. Te vas haciendo mejor. Y si eso es así, ¿por qué hay más militares presos que civiles? Porque hay militares que... Justamente por eso yo vería muy difícil que se revelasen las Fuerzas Armadas. Porque ahorita están bajo clara amenaza. Pero es que justamente por eso es que se revelan. Y muchos de ellos están presos. Pero no todos han sido descubiertos. Claro, y tendrían que revelarse los indicados. Tendrían que revelarse ejecutivos. Tendrían que revelarse gente que realmente mueva fichas importantes. Y yo simplemente sí. Yo, por lo que sé, es gente que le ha sacado beneficio a su posición. Y que están acompadrados con la gente del gobierno. Y no me lo imagino. Simplemente, ojalá esté equivocado. Al final es muy difícil predecir estas cosas. No, son completamente impredecibles, diría yo. Porque son cosas internas que ni tú ni yo sabemos. Si hay ira en sí, ya si hay problemas, conflictos. Pero hay que tener en cuenta que son los generales los que ciertos generales que están gozando de la riqueza, de robar y de aprovecharse de las riquezas del país. Que están incumpliendo con la constitución y con el juramento que ellos dieron de defender a la patria y a los ciudadanos. Pero de los tenientes coroneles para abajo están muy mal. Y si los generales en la tropa son los tenientes coroneles. Sí, y puede ser que un teniente coronel lleve a cabo una revolución exitosa. Chávez no pudo, por ejemplo. Pero puede ser. Es una posibilidad si sabe organizarse. Yo no lo veo como una posibilidad muy clara. La verdad, no tengo esa esperanza, digamos. Y un golpe militar podría terminar en algo que tampoco sería una buena opción, ¿no? Que sería entonces una dictadura militar. O sea, nada nos indica a nosotros que después de un golpe militar vendría a Venezuela una nueva época de democracia y prosperidad. O sea, nada, no lo sabemos. Quizás es un nuevo dictador militar que no conocemos hoy en día, pero que se convertiría en el nuevo Chávez. Pero en enero de 58 fue un golpe militar. Porque eso fue lo que fue que se va. ¿Ok? Porque buena parte del ejército estaba en contra y demostró de estar en contra, aunque él tenía todavía el poder del batallón Urdaneta. Y Wolfgang arrasaba al que preside el país. Y la gente admiraba a los militares. Bueno, que los latinoamericanos nos encanta un caudillo. Es un fetiche. Bueno, y a los alemanes también. Han tenido sus momentos. Ahorita, por suerte, ya no tanto. Bueno, pero fíjate. Y lo que se produjo fue la democracia. Claro, no todo el mundo es Wolfgang arrasaba. Claro. Habría que tener a un Wolfgang arrasaba. Habría que tener a un Rómulo Betancur también. O sea, a un gallego. Mira, bueno, un gallego no era político. Un Rómulo Betancur en todo caso. Mira, y... Entonces, ¿y un gobierno democrático de transición cree que pueda enfrentarse a la mafia de los dos grupos terroristas colombianos, de los narcotraficantes, de los grupos de narcotraficantes, de Irán, de los intereses de Cuba y de la Unión Soviética, de la Unión Soviética y de Rusia todavía ahí adentro? Yo creo que sí. Yo creo que sería posible. O sea, un régimen democrático liberal se apegaría a las potencias de Occidente, sobre todo a las europeas y a los Estados Unidos y recibiría fondos sin duda alguna para reconstruir el país. Yo me lo imaginaría como una especie de plan Marshall o algo así por los intereses geopolíticos también de esta potencia. No porque sean como fuerzas como benefactoras, ¿no? Sino que hay ciertos intereses geopolíticos. El plan Marshall fue un préstamo que dio a Estados Unidos. No fue un regalo, fue un préstamo. Exacto, y fue por intereses geopolíticos de, digamos, no tener un aliado donde tenía que tener lo que era Europa. O sea, porque si no estaba... Tú sabes que la Unión Soviética es montada. El hecho es que Venezuela podría reconstruirse, definitivamente tomaría mucho tiempo, un gran liderazgo. Si esta gente desaparece, el próximo líder venezolano podría convertirse en uno de los grandes héroes de la historia de Venezuela. Un ata para la Turquía. Una figura absolutamente monumental si logra reconstruir el país, ¿no? O sea, por eso tengo apetito también por esta posición, porque se sabe que tiene ese potencial y que los venezolanos lo adorarían o la adorarían, si fuese así. Y si es posible, yo sí creo. ¿Tú qué dices? ¿Lo ves como una posibilidad? Yo soy de esta entrevista. Y de todos los dirigentes que tenemos en Venezuela, ¿cuáles crees que están más preparados para hacer ese ata-túr? Hombres y mujeres. No, en este momento definitivamente es María Corina Machado. O sea, porque lo primero que necesitas es el apoyo popular. El apoyo popular lo tiene María Corina Machado. Eso no hay quien lo dude y cualquier otro líder de la oposición que sea medianamente razonable, entiende esta realidad y tiene que aliarse de alguna manera a María Corina Machado y cualquier cosa que hagamos como oposición debe ser junto a María Corina Machado, porque ella es ahorita la cabeza, ¿no? De todo este movimiento. Entonces, yo me la imagino a ella, ya que tiene el apoyo popular, no por preferencias personales, porque la verdad es que a mí, en este momento, lo que yo quiero es salir de esto. O sea, eso es realmente lo que yo deseo. Y si es María Corina, que sea María Corina, pues excelente, tiene todo mi apoyo hasta el final. Pero bueno, está en la inhabilitación ahora y eso es una cosa que yo no creo que vaya a cambiar, si te soy honesto. Así que yo no sé qué va a pasar. Pero sea lo que sea que pase, tiene que ser como bloque y tiene que ser con el apoyo de María Corina. ¿Cuál es tu próximo trabajo? ¿En qué están trabajando ahora? ¿En qué estás trabajando ahora con tu equipo? Ahorita en el canal de YouTube de Cómo te Afecta estamos haciendo un capítulo de migración que sale la semana que viene. Estamos trabajando en ello. Mañana sale un capítulo como transporte que los invito a ver en el canal de YouTube. Vamos a hablar sobre los efectos del transporte latinoamericano. Hablamos creo parcialmente de Venezuela, aunque nos enfocamos más bien en otros países como México y Colombia. Realmente el programa cubre a toda América Latina. O sea, la idea es brindar al público interesado una visión global de los problemas latinoamericanos y que quien vea cómo te afecta sepa cuáles son los grandes retos de la región y pueda defenderlos. O sea, pueda argumentar en torno a ellos como sea. Que tenga mucha, mucha información. Después de eso tenemos el autoritarismo que ahí otra vez nos esperamos una polémica con Venezuela porque bueno, no lo podemos evitar el tema de Venezuela y también vamos a hablar sobre el racismo en otro episodio. Esos son los tres siguientes temas. Salen semanalmente y todos los días publicamos videos en forma vertical. Bueno, ahí tienen ustedes todo el tiempo debajo del nombre de Ernesto Andrés Fue Mayor. ¿Cómo seguirlo? Por otro lado, ¿cuál fue la reacción de Dush Bell a raíz de tu artículo y a raíz del cierre de las transmisiones en Venezuela? De absoluta solidaridad a todos mis jefes, absolutamente. Sí, ellos están acostumbrados a este tipo de reacciones autoritarias. Mis jefes fueron muy, muy solidarias. Formamos un equipo bastante sólido, honestamente. Y la verdad es que no hubo repercusiones negativas. Hubo, más bien, aplausos de muchos colegas y se sintieron bastante contentos con el producto de cómo te afecta y de que haya sido tan impactante y tan relevante como para que una dictadura lo haya sacado del aire. Y te comento algo, Napoleón, el cómo te afecta en televisión. Ya había salido en Venezuela el viernes anterior. No fue sino hasta que lo sacamos en redes sociales en forma de reel promocionando que explotó todo esto. O sea que los venezolanos todavía pueden ver cómo te afecta y a Dush Bell en donde vale, que es en donde las redes sociales que es en donde llegamos a millones y millones y millones de personas. Los esperamos ahí en el canal de YouTube de cómo te afecta y en el de la Dush Bell para que se sigan informando independientemente aunque Maduro y precisamente porque Maduro no lo quiere. Por último, ¿cómo se ve Venezuela ya que tú estás metido también en la sociedad alemana y europea por tu trabajo como periodista y como historiador? ¿Cómo se ve en este momento el régimen venezolano? Todavía hay quien lo defienda. No, tendría que ser una persona muy despistada, muy extraviada. La verdad es que yo no me he conseguido ninguna últimamente. Siempre aparece algún otro por ahí, algún personaje excéntrico, como diciendo barbaridades, pero la verdad es que no sucede mucho. O sea, Venezuela más bien se ve como un ejemplo exótico de decadencia. O sea, una cosa que tú dices, pero ¿cómo es posible con tanta plata, con tanto dinero? O sea, realmente hasta fascinante. Algunos como hasta, las como hasta morro de algunas personas, como un país con tanta riqueza le puede ir tan tan mal. O sea, ¿qué le está pasando a esta gente? Llama la atención y realmente se ve muy, muy, muy negativamente porque es la imagen que tiene Venezuela. ¿Cuáles son los amigos de Venezuela? Napoleón, Irán, Rusia, China, esos son los amigos de Venezuela. Ese es el club de los amigos venezolanos. Y así nos ven como parte de ese club, nos queda de otra. Bueno, gracias Ernesto. Ernesto Andrés fue mayor, periodista, columnista del Nacional y el Venezolano con su trabajo en Dutch Bell que ustedes pueden ver, seguir viendo sus trabajos y esta emisora periodística a través de YouTube es licenciado en Historia, asistente de investigación en el Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia. Gracias, Ernesto Andrés fue mayor. Un abrazo, ¿sí? Gracias, Napoleón, a ti por el espacio. Un gran abrazo a ti y a tu audiencia. Y felicitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.